Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Tura amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, Paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán ¿Qué tal amigas y amigos de Canal 28? Gracias una vez más por el gran favor de acompañarnos Queremos decirles a ustedes que cada viernes, viernes de Bohemia Tenemos a nuevas agrupaciones que participan entusiastamente Queremos decirles también que hemos estado saliendo a campo Ya no nos es así como que suficiente que nuestros amigos vengan aquí a Canal 28 Y que participen, sino también salimos nosotros a buscar agrupaciones que les guste justamente actuar por televisión Y esto nos da muchísimo agrado, mucho gusto Nos motiva para seguir adelante Hoy amigas y amigos tenemos un programa Un programa yo diría que muy especial Y vamos, vamos a iniciar como siempre lo hemos hecho anteriormente Diciendo a ustedes algunos de los refranes que día a día podemos aplicar en nuestra vida cotidiana El primero dice Ojos que no ven, corazón que no siente Ojos que no ven, corazón que no siente Segundo Primero es la obligación Después la devoción Primero es la obligación Después la devoción Y finalmente El tercero Al buen pagador No le duelen prendas Al buen pagador No le duelen prendas Pasando a otra etapa De nuestro programa Amigas y amigos nuestros Queremos Tenemos muchos saludos para hoy Para enviarles hoy A muchas gentes Que nos dicen, que nos piden, que nos solicitan Que enviamos saludos Que enviamos Alguna felicitación Por cumpleaños Por fiesta Por algún festejo Muy, muy singular Que a alguien le puede Representar Un estímulo Y un reconocimiento Hoy, por ello Tenemos saludos diversos Y vamos Vamos a iniciar de esta manera Señoras y señores de Canal 28 Externando Unas muy profundas Felicitaciones A todos nuestros Colegas Los colegas Músicos Las músicas Y los músicos Las y los cantantes De la región Sur Del Estado de México Del propio Estado de México Y también De nuestra República Mexicana Justamente El día 22 Se celebra El Día del Músico Por cuestiones católicas A través De la Virgen De la Santa Cecilia De ahí Deriva esto Como una protección Justamente A los músicos A quienes Gustamos De Cantar De participar Tocar Un instrumento En específico Por eso Este Canal 28 Su canal Esa empresa Canal 28 Les desea De todo corazón Muy Hermosas Felicitaciones A todos ustedes Amigas Y amigos Queremos También Enviar Saludos Muy cordiales Para todos Nuestros Suscriptores Que nos Sintonizan Viernes Tras viernes En viernes De Bohemia De la Colonia Vicente Guerrero Allá En aquella Parte De Zacatepec En particular Al profesor Jorge Estrada A quien Hace unos días Nos encontramos Y pues Le ofrecimos Enviarles saludos Para él Y para su muy Distinguida Familia Su esposa Sus hijos En fin De igual manera Señoras y señores Queremos enviar Saludos Respetuosos Para todo el personal Que elabora En las siguientes Dependencias De gobierno Zagarpa Probosque Sedagro Tenex Hospital General De Tejupilco Clínica Y Semin A nivel Regional Con Cabecera También En Tejupilco Para todo el personal Para los directivos Para todo el personal Que elabora ahí Empleados En fin Todos los niveles De labor De estas dependencias De corazón También les decimos Saludos Muy respetuosos Para todas Y todos ustedes Pues Pasando A otro Rubro Amigas Y amigos También tenemos Saludos Muy respetuosos Para Voy a decirlo Porque De verdad Que yo creo Que a mucha gente Nos agrada Esa música romántica Música De verdad Preciosa Que ha Ocasionado Yo creo que Muchos romances Tal vez Hasta Cuestiones De noviazgos De matrimonios En fin Y me refiero Me refiero Ni más ni menos Que al príncipe De la canción Al señor José José Quien hace Hace pocos días Salió De una intervención Quirúrgica Y que fue Considerada Como muy exitosa Él tenía Algún problema De páncreas Cáncer en páncreas Y finalmente Quedó Exento Ya De este grave Mal Así que Para el príncipe De la canción Desde aquí Desde Tejupico Estado de México Porque él lo va a saber A través de los medios Masivos de comunicación Se va a enterar Que desde aquí Donde él estuvo En alguna ocasión También En Palenque Actuando Como siempre Muy bien Le enviamos Que continúe Muy bien En su salud Y que Dios Lo proteja Y le dé Pues Un bienestar General A él Y a toda su familia Para usted Señor José José Le deseamos De todo corazón Que tenga Muy pronta Recuperación En sus Problemas de salud Ojalá pronto Esté Totalmente Bien Al cien Por ciento Que ya esté Muy bien Saludamos también Con realmente A nuestro amigo Vecino de aquí De estas oficinas De Canal 28 Al señor Antonio Hernández Morón Y a su distinguida Esposa La señora María del Carmen A John De Hernández Igual Para su muy Honorable familia Sus hijos Nietos En fin Para todos ustedes Familia Honorable Saludos Igualmente Igualmente Enviamos Saludos a un vecino Más Que está cerca Aquí De este estudio De Canal 28 A doctor Arenas Y a su Distinguida Familia De igual Modo Para el doctor Arroyo Y también Para su muy Distinguida Familia Queremos Queremos la ingeniero Norma Jorge Manuel. Ambos, José Manuel Díaz Álvarez y Norma Jorge Manuel, trabajan en Zagarpa, con ubicación aquí en Tejupilco precisamente. De igual manera, queremos externar a nombre de la empresa de Canal 28 nuestros saludos y a la vez nuestro muy sentido pésame para el señor presidente municipal de San Simón de Guerrero, el ciudadano Roberto Mora López, por el sensible fallecimiento de su señora madre, la señora María López. Esto ocurrió el día 21, martes 21 de este mes de noviembre. Lamentamos profundamente este acontecimiento muy fuerte que causa pena en toda la familia. Y bueno, pues ánimo, señor presidente, a usted y toda la familia Mora López para que pronto recuperen la estabilidad emocional, que eso es muy importante. Ánimo, señor presidente de San Simón de Guerrero. Y casi para finalizar, tenemos saludos para nuestros amigos, José Manuel y su hermano José. Ellos son propietarios de un ciber. Cada uno tiene su ciber, respectivamente, y son personas que viven en la Colonia del Sol, muy trabajadores, muy responsables y muy eficientes en los servicios que ellos ofrecen. Así que para ellos y para su distinguida familia, también saludos paternales, saludos muy respetuosos para todos ellos. Y bueno, también queremos cerrar este sector de saludos, salutaciones, para una señora, es tía de un servidor, ella se llama Celia Ugarte Jaimes. Y pues a todos sus hijos, sus hijas, y a toda la ascendencia y descendencia familiar. Igualmente para la señora Eri Mendoza Ugarte. Ellos habitan allá, están viviendo en la Colonia Rincón de López. Allá nos ven. Así que, amigas y amigos, consideramos importante enviar saludos, porque para eso es este medio televisivo, para enviar salutaciones y también reconocer a las personas que de una u otra manera pues tienen algún triunfo, alguna victoria en la cuestión cultural, académica, deportiva, en fin. Lo que es destacable, pues aquí también lo apreciamos y en ocasiones pues también tenemos que enviarlo para que haya en casita ustedes también se enteren de lo que ocurre, parten de lo que ocurre en nuestro hermosísimo Tecupisco. Hoy, amigas y amigos, quiero presentarles a ustedes a una agrupación de verdad muy bien integrada. Es una agrupación joven, joven con una trayectoria, sin embargo, muy bonita. Es una agrupación que de repente se escuchaba una voz femenil. Casi no ocurría esto aquí en Tecupisco, que los grupos musicales tuvieran a una mujer o dos o más, ya sea como coros o ya sea como voces cantantes, como voces principales. Y sucede que de repente apareció aquí este grupo, muy buen grupo, muy buena música, excelentes maestros y el nombre también muy bonito, algo un tanto pues diferente, algo que cambia inclusive los nombres de los grupos musicales que tenemos aquí en la región sur del Estado de México. Recuerdo, por cierto, que había un grupo de nombre Magnum, grupo Magnum, ahí sí había algunas cantantes también, excelente papel. Pero bueno, siempre es importante la voz femenil en las agrupaciones, porque un grupo de voces baroniles no siempre puede interpretar canciones que cantan artistas ya de renombre y que tienen una voz lógicamente aguda, las mujeres tienen una voz aguda. Y uno de los hombres a veces batalla para poder compraser a alguien que te pide una canción cuando es una canción que interpreta muy bien a una cantante mujer por la cuestión de la voz. Sin embargo, creo que ahora en Tupico estamos viendo mucho progreso en el ámbito de la música. Tenemos jóvenes, tenemos personas ya un poco más grandecitas en la cuestión de la música, maestros que tienen trayectoria musical, para nada los menospreciamos, siempre ellos son nuestro ejemplo, son nuestra experiencia. Pero también voces de mujer también que son vitales en los grupos musicales. Así que tengo el honor de presentarles hoy, amigas y amigos, a este excelente grupo que se llama El Quinto Elemento. ¿Cómo estamos, amigos y queridos colegas? Bien, bien, muy amable. ¿Cómo estás? ¿Está bien tu micrófono? Sí, al parecer. ¿Podrías, por favor, presentarte, compañero Martín? Sí, cómo no, pues muy buenas noches a todos los televidentes del Canal 28. Agradecemos la invitación muy apreciable y muy amable del maestro Octavio, Octavio Gómez. Mi nombre es Martín Benítez Torres, soy parte y compañero de mis compañeros que ahorita se van a presentar. Y estamos aquí pues para amenizar, entregar parte de nuestro entusiasmo y amor a la música, precisamente al público que ahorita lo está viendo. Muy bien, pasamos ahora con la hermosa voz femenina. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Bueno, mi nombre es Briseida Arce Pérez, soy originaria de aquí, de Jupilco, Estado de México. Y bueno, pues a mí desde muy pequeñita me gusta mucho la música. Es algo que yo creo que ya lo traigo en la sangre, no sé, pero me encanta lo que hago. Y más que nada, brindar este servicio musical a las personas cuando nos invitan a un evento, pues es muy gratificante. Qué bueno, maestra. Pues felicidades. Gracias. Yo sé que tienes una voz excelente y nuestro público televidente lo habrá de corroborar en unos minutitos más adelante. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Valerio Inciso. Al igual que compañero Martín, pues bueno, ya tenemos algunos años viviendo aquí en Jupilco. Ya decimos que somos aquí en Jupilco, afortunadamente. Pues aquí incursionando en la cuestión musical, ya lo decía usted muy atinadamente, somos profesores. Entonces, esto es parte de nuestro pasatiempo, esto es nuestro hobby, es nuestra pasión. Al igual también, por aquí lo estamos heredando un poquito de la familia. Mi padre, el profesor Valerio Inciso, también muy conocido también aquí en la región. El gusto por la música, creo que lo heredamos de mi señor padre, de mi abuelo, que paz descanse. Y pues bueno, yo creo que la generación continúa y continúa. Y pues de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaremos un ratito amenizando. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias a ustedes, a los tres. Quiero serles una de las dos preguntas nada más sencillas, no se preocupen. ¿Por qué el quinto elemento? Martín, maestra, díganme ustedes. Bueno, realmente es como todo proyecto que inicia. En un principio, pues planteábamos, creíamos algunos nombres que podían trascender, porque pues hay que buscar, como en todo negocio, una propaganda que tenga impacto, ¿no? Y pues conforme se fueron dadas las ideas, los gustos, pensamos, bueno, si en la tierra son cuatro elementos, pensamos que uno de ellos era necesario por nuestra música y atinadamente surgió lo que es el quinto elemento. Pero no tiene que ver nada con que sean cinco integrantes, necesariamente, ¿o sí? Pues no, prácticamente no lo relacionamos de esa manera. Mucha gente, clientes o en algunos otros lugares que hemos estado, incluso los puntualizan. Dicen, ¿cómo es quinto elemento? Si son tres personas, ¿no? Pues pudiera ver esa parte, claro, es muy lógica. Pero ya va platicando y la pregunta que nos generan, pues les comentamos que es precisamente porque los gusta la música y la música tiene trascendencia de manera natural y sabemos que tiene una maquia que hace a las personas que creen muchas emociones en ellos y nos inclinamos precisamente por eso como un factor más a los cuatro elementos naturales de la Tierra. Así es como lo definimos. Yo creo que hay mucha relación o una estrecha relación con estos cuatro elementos físicos de la naturaleza en nuestro planeta. Por ejemplo, el fuego, ¿no? El fuego, el músico también debe de tener fuego en el corazón a lo mejor, la inspiración, en los ánimos y podemos infundir este bienestar emocional a la gente en los eventos sociales. Igualmente, en el caso del agua, ¿cuántas canciones han hecho que tienen que ver? Ahí interviene el elemento agua. El aire, también, ¿no? Y finalmente la tierra. Creo que son partes fundamentales y, bueno, además de esos cuatro elementos naturales, como bien dices, Martín, faltaría ese quinto elemento. Y yo pregunto, ¿ya llegó el elemento quinto? ¿El quinto elemento? O sea, volví en camino. No, pues yo creo que seríamos nosotros los cinco. Digo los cinco porque estamos, aparte de que somos los tres maestros, pues también tenemos dos instrumentos que son parte de este quinto elemento y los consideramos como ese quinto elemento, siendo ya configurando un grupo musical. ¿Qué instrumentos son, maestra? Lo que es el teclado y lo que es la guitarra. Ah, eso. Eso es importante. Fíjense, la ciudadanía allá, en casita, pues no, ni yo siquiera me imaginé esto. Así que no hablamos únicamente de elementos en persona, sino también en los instrumentos, los objetos. La guitarra, el teclado, que por cierto lo toca muy bien aquí mi gran amigo Martín. Ah, qué buenas, muchas felicidades. ¿Y qué tal cómo hablamos en composición de ustedes? ¿Tienen ya algunas grabaciones? ¿Tienen algún material que ofrecerle ya a nuestro público hermoso, maravilloso? Bien, ahorita estamos más o menos en este proyecto. Tenemos algunas propuestas de algunos autores de aquí de la región. Bueno, estamos retomando mucho la música de la de antaño y estamos tratando de hacer una fusión entre rescatar lo de antes para que las nuevas generaciones conozcan esta música. La música seguramente va a ser eterna porque si analizamos las nuevas agrupaciones, han retomado mucho esos temas. Entonces nosotros vamos dándole un poquito este giro, estamos buscando también temas de inspiración propia de nosotros como integrantes. Pero también tenemos algunas propuestas de algunos autores aquí de la región. Entonces, bueno, es un proyecto que ya va prosperando, la verdad, muy bien. Entonces, en espera de que en algún momento que podamos, en otro momento, venir a presentar material, pues con gusto lo haremos. Muy bien, maestro, pues yo les puedo decir con plena confianza y además con mucha seguridad que este estudio, este escenario es casa de ustedes. Para que cuando gusten, cuando tengan ya sus grabaciones, nos llaman, simplemente nos avisan, los programamos. Y de inmediato ya fijamos la fecha para que ustedes vengan aquí y el público que gusta de la música de ustedes, que los sigue, que son sus fans y que andan para acá y para allá con ustedes, pues también se sientan complacidos. El público siempre está esperando algo más cada día, ¿no? Algo bueno de ustedes, qué tienen nuevo, qué tienen de grabaciones, de composiciones, de videos, en fin, todo eso que tiene que ver con la música. Así que no lo duden, canal 28 es su casa. Gracias. ¿Ok? Pues, amigas y amigos, vamos a hacer un corte breve y después entramos de lleno con esta maravillosa música del grupo, grupazo, el quinto elemento. Gracias. 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 Es Remy, uno de mis perros, y les quiere decir algo. Bueno, quiere, pero no puede. Así es que se los digo yo. Hay gente que abusa y es violenta con los animales. Los maltratan, torturan y a veces los matan de las formas más crueles. Maltratar animales en el Estado de México ya es delito. Si ves a alguien haciéndolo, denúncialo para que lo metan a la cárcel. Recuerda, si no hay denuncia, no hay castigo. Gente que trabaja y logra en grande. El 90% de los casos de cáncer de mama y cérvico uterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas Unidades Móviles del Estado de México, el examen es sin costo. Y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800 2499000 y programa tu cita. Estado de México. Hola, soy Eugenio. Y sí, soy un dibujo hecho con palitos y bolitas. ¿Por qué? Fácil. Te quiero explicar lo siguiente con palitos y bolitas. Si tienes un perro y lo tienes encerrado, no eres su amigo responsable. Si lo paseas, sí lo eres. Sin correa, no lo eres. Con correa, sí lo eres. Si estás en la calle y no lo recoges, no lo eres. Si recoges, sí lo eres. Ya sabes, si tienes un animal de compañía... Esterilízanos y sé un amigo responsable. Sé su amigo responsable. Estado de México. En el 911 te darán auxilio en situaciones de emergencias, médicas, de seguridad, prototrotección civil. Y dará atención especial a mujeres en caso de violencia. Recuérdalo, úsalo, cuida. Hola, soy Eugenio Derbez. No, hoy no te voy a hacer chistes ni te voy a hacer reír. Solo quiero decirte que hoy, en el Estado de México, maltratar animales es un delito castigado con cárcel. Y debemos denunciar a quien lo haga. Estudios internacionales demuestran que cualquier persona que es violenta con un animal, tarde o temprano lo será con una persona. Erradiquemos la violencia, en cualquiera de sus formas. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Ver bien es vital para niños, jóvenes y adultos. En el Hospital Mexiquense de la Salud Visual, se tratan gratuitamente padecimientos como miopía, astigmatismo, cataratas y glaucoma, entre otros. Cuida tu vista. Llama al 01800 249 9000 y programa tu cita. Estado de México. ыш Ciao passion. Ver bien es vital para mí. Ver bien es vital y para la salud. Salud kolay, gigantes% en lausiastan. Asociación en la gente también puede rellenar o no sólo unalevel COVID-19 más alto en la temprano. Pues también voy a hacer cierta Syn Learning, square con la historia orente a chaque Senado en un objetivo. Gracias por ver el video. Para amarte, necesito una razón, y es difícil creer que no exista una más de este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, que a pesar de que dicen que los años son satios, todavía se sienten dolor, porque todo el tiempo que pase junto a ti, y te dejo tejido, Señor, dentro de mí, y aprende a quitarle el tiempo, los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo, junto a ti creo que aumente más de tres kilos, con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato, y fue por ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos, para escapar los dos volando un rato, pero olvidaste una final instrucción, porque aún no sé cómo vivir sin tu amor. Y descubrí lo que significa una rosa, y me enseñaste a decir mentiras piadasas, para poder verte horas más adecuadas, y al reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones, y hasta perdón de tus equivocaciones, y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es amar, lo que es amar. Lo que es amar. Lo que es amar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un tema de Shakira. Y pues bueno, ya lo decíamos hace rato, rescatando un poquito la música, también de ayer, hace algunos años tuvimos la oportunidad de alternar con los yonis, y en honor a ellos, vamos a interpretarles una bonita canción, en espera de que les agrade, a nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, pero en especial al público de Canal 28. Perdón por tu lágrima. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía. Vida mía. Vida mía. Siento en mi mente y en mi alma, ahora estás. La primavera, el sol y las estrellas. Todo lo hecho del recuerdo de vivir. El beso fue más blanco que la miel, el beso aquel más dulce que la miel. Palabras listes, recuerdos que en mi vida, solo lo he hecho del recuerdo de vivir. Palabras listes, que en mi mente vivirán, y al pensar que me quisiste y al pensar que me quisiste y al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Palabras listes, que en mi mente vivirán, y al pensar que me quisiste y al pensar que me quisiste y al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Palabras listes, que en mi mente vivirán, Y al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivieran Y al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias A la cara Yo siento una declaración que La canción que acabamos de interpretar es Palabras tristes Palabras tristes Delucionics Ahora sí que parte del repertorio del quinto elemento Muchas gracias Bueno, a continuación vamos a enviar un tema De rescatando algunos autores de aquí de Tejupico Incluso de fuera también Tenemos algunos temas de Maestro Héctor Cervantes De Coyuca de Catalán Pero vaya, concretamente este tema es De un maestro muy conocido Se llama el maestro Salvador Guzmán En aquellos años Por ahí en los años 90 Como hasta el 95, 96 Bueno, yo tuve la dicha De estar incluso en ese grupo Que era el grupo solamente amigos Y el maestro Salvador Guzmán Hizo O sigue siendo en algunos temas Pero quedaron grabados Y este tema lo rescaté por ahí De algunos temas que se llaman Sin odios y recuerdo De Chava, como lo conocemos De Chava Guzmán Chavita Así es Lo nuestro Lo nuestro solo fue Un capricho Ni tú Ni yo Sentíamos el verdadero amor Por eso ahora que te vas Me da tristeza Pero no No lloro todo eso Hoy que dices Que te vas No siento Ningún dolor Pensé que iba a llorar Más esto no sucedió Cosa extraña Pero es cierto Pues me doy cuenta Que yo Por mí Nada, nada siento Gracias por decirme Adiós Qué bonita despedida Sin odio y sin rencón Desde un dolor En la vida Nos vaya bien A los dos Cuando Dios Se vea con otro No te preocupes Por mí Piensa que no te conozco Piensa que jamás te vi Qué bonita despedida Sin odio y sin rencón Sin odio y sin rencón Sin odio y sin rencón Piensa que no te conozco Piensa que jamás te vi La 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 gia La 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 Bueno, estimados televidentes, continuamos nosotros con nuestras melodías, esperando que lleguen a los rincones de cada uno de estos lugares tan bonitos, de Tejupilco y algunos otros lugares que ahorita ya mi compañero Valerio irá mencionando, de donde hemos tenido la dicha de estar participando con varios clientes, amigos, amistades y familiares. Hemos estado tratando de rescatar algunos temas como el anterior que decíamos de algunos autores de Tejupilco, pero también que algunos otros lugares que reconocemos el valor, el talento que tienen en manera artística. Algunos de estos temas es como este que enseguida lo vamos a interpretar después de que mis compañeros participen también enviándole un saludo. Precisamente este tema se llama Contigo Soy Feliz, del señor Nelson Flores, que él tiene un grupo que precisamente se llama Trapegó la Show. No los hemos cerrado nada más a tocar algunos covers de algunos grupos nacionales e internacionales, sino que hemos estado tratando de difundir, con todo respeto, porque antes de difundirla pues se le solicita el permiso y afortunadamente, como mencioné al señor Nelson Flores, le dio la autorización para interpretar sus temas. Y uno de ellos pues es Contigo Soy Feliz y más adelante tenemos otro tema que se llama Trapegó la Show. También mentiras. Sí, mis compañeros van a enviar un saludo. Sí, ok. Yo les decía mi compañero, algunos lugares de los que hemos tenido la fortuna de estar trabajando y desde aquí les enviamos un saludo muy afectuoso a la gente de los diferentes municipios de aquí de la región sur, lo que es Temazcatepec, San Simón de Guerrero, Tlatlaya, Amatepec, Lubianos y obviamente aquí de Tejupilco, en diferentes lugares en los que hemos estado trabajando, Temazcatepec, las diferentes comunidades. También hemos tenido la fortuna de estar trabajando en la región norte, hemos estado en Toluca, en Sinacatepec, en Almoloya, Almoloya de Juárez. También hace más o menos como un mes y medio tuvimos la fortuna de estar en Ixtapalapa. Entonces compartiendo el escenario incluso con algunas agrupaciones, son parte de los lugares que hemos visitado y pues bueno, seguimos en espera de visitar todavía muchos más lugares porque la música de la región sur de aquí de Tejupilco, lo hemos dicho, Puerta Dorada, Tierra Caliente, la música de nosotros queremos que se escuche no tan solo aquí, sino en todos los rinconcitos aquí de nuestro estado y también, por qué no, compartirlo en otros estados y en otros espacios. Con el poquito de tu cariño está creciendo dentro de mi pecho mis sentimientos. ¡Suscríbete! 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 una nueva aurora, salgo a buscar que con esta se caiga en mi ilusión, ahora bien comprendo que el sueño enamorado y lo he solucionado por tener tu amor, y gracias por quererme ya solo soy de ti, por dentro mi alma grita, contigo soy feliz. Contigo soy feliz, contigo soy feliz. Música, la versatilidad del quinto elemento, ya lo decíamos, una joven agrupación que vamos rescatando un poquito de los diferentes géneros musicales, tenemos un poquito de rancheras, baladas, cumbias, zapateados, música aquí de la región, pero también estamos rescatando música de los diferentes lugares, ya lo decía mi compañero, estamos tocando música también de agrupaciones nacionales, internacionales, pero también de aquí de locales. Y bueno, el siguiente tema que vamos a interpretarles es un tema de una agrupación de hace algunos ayeres denominado la mafia, un tema muy romántico en espera de que les agrade, el tema titulado Me estoy enamorando. ¿Dedicado para quién? Dedicado para toda la gente bonita que en esta ocasión está escuchando, que nos está viendo aquí en este canal, canal 28, en especial para nuestras familias, por ahí para saluditos para mi familia que se encuentra por allá en la Unión Americana, en Atlanta, Georgia específicamente, para mi gente de los diferentes lugares aquí también del municipio de Tlatlaya, de aquí obviamente de Tejupilco, mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, que seguramente estarán siguiendo esta transmisión. Muy bien, pues vamos a tocar, ya prometo mi compañero, un tema del grupo La Mafia, ya tiene unos ayeres, pero nos lo han solicitado en algunos eventos. Normalmente rescatamos lo que la gente hoy lo solicita y es lo que estamos trabajando. Al siguiente lo que pida. Al siguiente lo que pida, precisamente, sí. Bueno. Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Desesperadamente, yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Pero de qué manera, me estuve preguntando, yo que ni lo pensaba, ni me lo presentí. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. No puedo estar sin verte, siempre te estoy soñando. ¿Qué me estará pasando? Al corazón por ti. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues les enviamos un cordial saludo a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Gracias al maestro Octave por invitarnos esta noche aquí, esta noche bohemia. Esperemos que les guste nuestra música y que les siga gustando lo que les estamos interpretando. Lo hacemos con todo gusto y muchísimo cariño para todos ustedes. Bien, pues bueno, continuando con esta bonita velada, una velada muy romántica. De antemano, maestro Octavio, muchísimas gracias por la invitación. El quinto elemento, muy contentos de estar aquí formando parte de esta gran programación. Y pues bueno, ya lo decíamos hace rato, muchísimos saludos para toda la gente bonita. Y ya lo decía usted muy atinadamente, hace algunos días se festejó el día de Santa Cecilia, el día precisamente de la Santa Patrona de los Músicos. Toda aquella gente que le gustamos de este bonito hobby, de este pasatiempo, de esta pasión que nos llena los corazones. Bien lo decía por ahí en la imagen, la música entra por el, por los oídos, pero llegan, llegan directamente hasta el corazón. Y pues bueno, en este tenor queremos dedicarles con mucho cariño, pero sobre todo con mucho respeto a la gente que ha seguido muy de cerca al quinto elemento, este bonito tema, esto que suena y dice, mi amor. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de que lo interpretemos, resalto también la autoría, es el maestro Héctor Cervantes García. Ya falleció el maestro, precisamente dejó como herencia a sus hijos, familiares, de un grupo muy conocido que es el grupo, la tropibanda Cervantes Show. También con el previo autorización, con la previa, este, modestia de decirles que si los autorizaban interpretar los temas y, y adelante, todo, este, es, lo mencionaba bien claro, es un honor para ellos también. Les dieron luz verde. Así es. Ya decía mi compañero, el tema es muy bonito, es un bolero, repito, es el maestro Héctor Cervantes García. Sí, mi amor, y bueno, quiero resaltar también el cariño y el aprecio que le tengo a mis cuatro hijos, empezando de, de la mayor hacia el, al más pequeño, es a mi hija Selene, Selene Benítez López, mi hijo Manuel, Manuel Benítez López, mi hija Alejandra Benítez Arce, mi hijo Sebastián Benítez Arce, a mi mamá, este, como decía del trino, enciende, enciende la grabadora, mamá, o préndela, ¿no?, para que nos escuches. A los hermanos de Brice, mis cuñados, también les mando un saludo desde aquí, este, este bonito lugar, el estudio de aquí, del Canal 28, a mis compañeros de trabajo, mis compañeros directores de telesecundaria, a mis estimados, de veras, que les aprecio mucho, a mis compañeros de la Escuela de Bellas Artes, que entre todos hacemos un, un conjunto de artistas, de recritores, de bailarines, danzantes, y bueno, la música. ¿Tus cuñados están aquí en México, o en Estados Unidos? La mayoría están en Estados Unidos, solamente por aquí hay una de mis cuñadas. Muy bien. Así es. Adelante, el quinto elemento. Bueno, vamos, gracias, el quinto elemento. Vamos. Mi amor, yo la quiero expresar. Con palabras de miel, la ilusión de mi vida. Mi amor, yo quisiera olvidar. Si sabores de ayer, la pasión ya perdida. No hay que amar, que amar, su acotido ropa, a la noche el pulgor de una estrella le ganas. Mas tú, con tu raro esplendor, quiero le des la luz a mi triste mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu raro esplendor, quiero le des la luz a mi triste mañana. Gracias por ver el video. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos. Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar en tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, si en todas paredes estás tú. Si en una rosa estás tú, si en cada rosa estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? 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 Si te esclaste aquí en mi corazón y de amor ha llenado mi alma. Si mi sangre corre por mis venas. Si mi sangre me haces temerse, estoy contigo. Si. 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 tus ojos, amor, 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 quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos, como no acordarme de ti, de que manera olvidarte, si tu no me recuerdas ti, si todas las paredes estás tú, si una rosa estás tú, si te hagas respirar estás tú, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar, si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, como te voy a olvidar, como te voy a olvidar, si te quedaste aquí en mi corazón, y de amor, has llenado mi alma, si mi sangre, corre por mis penas, y mi sangre, me asesor de ser, me confío. Muchísimas gracias. Y bueno, queremos enviarles unos saludos muy especiales a la gente con la que hemos estado conviviendo en sus eventos más importantes, que son Palmar Chico, Acatitlán, El Naranjo, Nuevo Copaltepec, Cerro del Campo, hemos estado en Metepec también, a Noloya de las Granadas, en Zacazonapa, y bueno, pues quiero enviarles un saludo muy especial también a todos mis hermanos que se encuentran en Chicago, Illinois, a todos mis primos, todos mis familiares, mis tíos, a mi mamá que vive allá en la Colonia Hidalgo, a mi hermana Luribella, y a todos, en especial a toda la gente que nos está observando y nos está escuchando en estos momentos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, el siguiente tema es precisamente, se llama Sin Sangre en las Venas, recargamos también es de la autoría del maestro Héctor Cervantes García, de Coyuca de Catalán, y aprovecho pues para enviar también un grato saludo a varios de nuestros clientes, pues es difícil aprenderse el nombre de todos, cada uno de ellos, pero yo le hice a mi compañera, tuvimos la dicha de ir a Iztapalapa, precisamente, bueno, yo soy de ese lugar, y más la dicha de haberme encontrado con algunos familiares, como es mi primo Héctor, mi prima Mari, y bueno, mi aboy primo y prima son bastantes, pero muy en especial para ellos, algunos familiares que también precisamente tengo la Unión Americana, pues la mayoría son mis primos, primos hermanos, y pues es, repito, es un agrado y una gratitud, que a través de estos medios, pues estemos mandando los saludos, y sobre todo los televidentes, que estamos también a sus órdenes, este grupo, aunque la verdad, los ha dado muy buenas respuestas de la gente que se los acerca, los pregunta, no todo es dinero, no todo es dinero, claro, pero nuestra idea principal es que el cliente quede contento con nosotros, hay clientes que han cambiado estas fechas, pues con tal de que uno esté amenazando sus eventos, entonces pues muy agradecidos la verdad, con cada uno de ellos, y pues el quinto elemento está a sus órdenes, para cualquier tipo de evento, muy familiares, normalmente tocamos un evento más familiar también, sociales, pues también lo hacemos, pero casi más, tenemos más contratación, reitero, cuestión familiar. Estamos en la Colonia del Sol, un servidor Martí Benítez Torres, mi teléfono es el 72 23 96 51 29, también con algunos de mis compañeros, con el profesor Valerio, con Brice, y este, 72 23 89 60 11, de mi compañero Valerio. Y por ahí nos encontramos en la Colonia Zacatepec, mi nombre es Valerio Enciso, mi número de teléfono 72 23 89 24 33, llámenos y con gusto nos organizamos para el evento que usted requiera, y sobre todo para amenizar y compartir los momentos que tengan ustedes que festejar. Y bueno, también aprovechando que ya hice uso de la palabra, también quiero aprovechar para mandarle un saludo muy afectuoso a toda la gente de San Simón de Guerrero, ya lo decíamos al principio, somos profesores, me encuentro actualmente trabajando en la secundaria técnica de San Simón de Guerrero, mencionando que es una de las tres técnicas estatales que se encuentran aquí en la región sur, lo que es San Simón de Guerrero, obviamente, San Diego Cuentla y Temazcatepec. Y bueno, para toda esa gente bonita que en esta ocasión nos estará escuchando, que nos estará sintonizando y viendo, el saludo muy afectuoso para todos y cada uno de ellos, y ya lo decíamos hace rato, por ahí para mis padres, el profesor Valerio Enciso, la maestra Leonila, aquí en Zacatepec, mis hermanos, Donaldo, Lilian, mi esposa, Elvira, mis hijos, Karen, Quique, Carlita, para todos. Decía mi compañero, la familia afortunadamente muy extensa. Vamos a ver este tema del señor Héctor Cervantes, en espera de que les agrade un tema que dice, sin sangre en las venas. Quisiera ser como tú, sin sangre en las venas, y no dañar el corazón, no llorar en las venas. Quiero no llorar en las penas de amor, no sentir matito y dolor, si un amor se aleja. Ay, nunca ser esclavo de una ilusión, por eso quiero ser como tú, sin sangre en las venas. Sin sangre en las venas, quiero ser tú. Y no sufrir, no sufrir, no sufrir, y no llorar, y no llorar, y no llorar. Sin sangre en las venas, quiero ser tú. Y no sufrir, no sufrir, no llorar, y no llorar, y no llorar, y no llorar. Sin sangre en las venas, quiero ser tú. Y no sufrir, no sufrir, no sufrir, y 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 Quiero no llorar en las penas de amor, no sentir batido y dolor, si un amor se aleja. Y nunca seré esclavo de una ilusión, por eso quiero ser como tú, sin sangre en las penas. Sin sangre en las penas quiero ser yo. Y no sufrir, no sufrir, no sufrir, y no llorar, no llorar, no llorar. Sin sangre en las penas quiero ser yo. Y no sufrir penas de amor, y no tener más desilusión. Sin sangre en las penas quiero ser yo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un poquito de todo, algunos temas seguramente ya los han escuchado, algunos temas tal vez no, lo hemos dicho. Tenemos la fortuna de que en algunas participaciones que hemos tenido en estos eventos familiares, hay algunos temas que hacen recordar a la gente grande y se levanta a bailar, pero también las generaciones más jóvenes, han gustado mucho de esta música, de este género. Y pues bueno, tenemos esa fortuna para ustedes que nos escuchan. Seguimos invitándolos para que sigan degustando de esta música del quinto elemento en esta noche bohemia, en este su canal 28. Vamos a verles ahora un tema algo más rancherito, esto que son y dice, la luz de tus ojos. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alemán. Aunque pasen y pasen los años mucho más yo te quiero, porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron. Que tristeza me da el saber que tú sí me olvidaste, cada vez que te encuentro por ahí ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos y allí cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar porque tu vela tocó, de poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos. Hoy te vine a buscar porque eres un montón de luz. Yo no puedo olvidarme de ti, yo no puedo El amor que me diste una vez se ha quedado en mi ser hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hicieron Qué tristeza me da el saber que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos y allí cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas y amor, como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Venía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve la toto De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Muchas gracias Bueno, también queremos aprovechar el espacio para enviarle un saludo muy especial a mi primo Antonio Avilés y a su esposa José Igualmente también enviarle un saludo muy especial a Lalo Águila del Grupo El Trono de México Con quien tuvimos el gusto y el honor de interpretar algunas melodías en una ocasión en un evento Bien, pues bueno, parece que nos encontramos ya en la recta final de esta participación De este momento de compartir con ustedes y amables televidentes de Canal 28 Muchísimas gracias por su invitación Nuevamente por la invitación Este, al equipo de trabajo Muy contentos, muy contentos de estar proyectando la música de nosotros Este Y claro, ya nos decía usted en algún momento No será esta la primera ni la última vez Primeramente de eso, por aquí estaremos Este, visitándolos más a menudo Y pues bueno, vamos a cerrar con ese tema Esto que suena y dice Mentiras Ya lo mencionaba mi compañero, bueno, el tema Y lo recalco también nuevamente desde el señor Nelson Flores De Plata Iguala Y agradecerles mucho porque les dan la oportunidad de interpretar los temas Y uno de ellos es, ya lo recalco, lo recalco mi compañero, mentiras También cerramos con poroche de oro a nuestros clientes Y es que estamos por ir a algunos de sus eventos Algunos maestros de algunas zonas escolares Y bueno, gracias a Dios pues No nos quejamos, nos ha ido bien Hemos tenido buena aceptación del público, de la gente Y esto pues se va recomendando Y lo recalco y lo mencionaba hace ratito Pues no es, no vamos con ideas Del signo de precios, ¿verdad? Esto pasa a segundo plano Sin embargo La idea principal es que la gente quede contento Hasta fecha que esos eventos los luzcan Y bueno, nosotros hacemos lo que más se puede ¿Verdad? No sin antes pues Enviar nuevamente el saludo a todos mis familiares A mi mamá, a la señora Sabina Andrés Santivero A la familia Torres A la familia de mi esposa de Brice A mi compañero de Valerio Gracias a ellos también pues Estamos en pie, estamos en forma Y hemos tenido pues también El respaldo de nuestros familiares Compañeros de trabajo Enviamos saludos Y pues enviamos este bonito tema ¿Qué es? Mentiras 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 Mentiras, puras, puras mentiras, jugaste, jugaste con mi amor. Mentiras, puras, puras mentiras, jugaste, jugaste con mi amor. Me besaste con la pasión, yo te besé feliz, pero ahora yo solo soy uno más para ti. Me besaste con la pasión, yo te besé feliz, pero ahora yo solo soy uno más para ti. Mentiras, mentiras, tu amor solo fue mentiras, 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 ya te olvidaste de mí. Mentiras, mentiras, puras de mi corazón. Mentiras, mentiras, por tu maldita traición. Mentiras, puras, puras mentiras. Mentiras, jugaste, jugaste con mi amor. Mentiras, puras, puras mentiras. Mentiras, jugaste, jugaste con mi amor. Mentiras, 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 mentiras. Mentiras, 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 por tu maldita traición. Mentiras, 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 mentiras. 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 Mentiras, mentiras, tu amor solo fue mentiras Mentiras, mentiras, ya te olvidaste de mí Mentiras, mentiras, burlas de mi corazón Mentiras, mentiras, por tu maldita traición ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias Felicidades Pues amigas y amigos Estamos plenamente seguros, ciertos Que usted allá en casa Ha pasado una noche de viernes de bohemia inolvidable Usted ha escuchado a estos excelentes músicos A estos compañeros, colegas de la música Diestros En el dominio de los instrumentos como es guitarra En el caso del maestro Vale, Valerio Y en el caso del maestro Martín, en los teclados En el caso de la voz No hay ninguna duda Excelente voz Gracias Maestra Brice Felicidades a los tres Un grupo muy, muy bien conformado Muy bien integrado Se armonizan muy bien Se entienden muy bien Y que bueno Esto es significado De que les espera un futuro Muy importante A donde van a prosperar mucho más Yo creo que a partir de hoy De esta transmisión De viernes de bohemia En esta fecha 24 de noviembre De este año que va a la salida 2017 Estos jóvenes maestros Tendrán más trabajo Ya ustedes escucharon Donde han estado trabajando Donde la gente está siguiéndolos Y que bueno Que bueno porque un grupo como es este El quinto elemento Sin duda alguna Es un grupo triunfador Un grupo que auguramos Un porvenir relevante Martín Que bien que se acoplen excelentemente Esto seguro Seguro, seguro Que habrá de propiciar Pues que la gente los contrate Ya ustedes dijeron Sus números telefónicos Para que les llamen Cuando usted requiera De alguna contratación Para eventos sociales Como son Bodas Cumpleaños 15 años Eventos por ejemplo De que de repente Hay en paquete Confirmaciones Hay bautizos En fin Pues estos jóvenes músicos Maestros de la música Están a la orden De ustedes Allá Queridos amigos Que nos sintonizan En el canal 28 Por cierto Como ya lo decía El director Martín Benítez Torres Los precios De su actuación No son elevados Ustedes se ajustan Se ajustan A las condiciones Económicas O socioeconómicas De las familias ¿Es así Martín? Si de cierta manera Profesor Octavio La temaron Muchas gracias Por habernos invitado A este estudio Del canal 28 Y justamente Los precios No son muy elevados Somos accesibles Al bolsillo De nuestros clientes Estamos en un estándar De lo que pudiéramos estar Los demás grupos En un estándar Lo vuelvo a repetir Accesible al público Nuevamente dejo Mi número celular Es el 72 23 96 51 29 Y pues como dicen Por ahí Por dinero no paramos Los arreglamos Eso es importante Usted ya lo escuchó Amiga, amigo Ese grupo Además que son maestros Maestros Son docentes Pues ¿Quién no pasa Por situaciones Un tanto Tristes ¿No? Cuando las familias De nuestros estudiantes No tienen las condiciones Económicas Para apoyar a sus hijos Como ellos Lo quisieran Igual en la música En la música Pues sabemos Los que somos profesores De que Tenemos que ser Como bien lo dices Accesibles Flexibles Con la gente Para que de esta manera Pues tengamos trabajo Porque Aunque somos maestros Y percibimos Un sueldo módico Yo digo Que un sueldo Grande Voluminoso Con la música Con la música Complementamos un poco La economía familiar Porque todos Tenemos hijos Tenemos una familia A quien mantener A quien asistir Y a quien apoyar Así que Eso que Se hace Como tú lo dijiste O alguien lo dijo De ustedes Es como un hobby Prácticamente ¿No? Pero que también Nos da un poquito De utilidad La humildad De estos maestros Del quinto elemento Es muy importante La humildad La sencillez El buen trato Los conocemos Perfectamente Como estudiantes Inclusive Y pues también Como maestros Como colegas En el magisterio Y son personas Que simplemente Tienen muy En el fondo Del corazón El ánimo El gusto El agrado De practicar La música Y de ustedes A la vez Compartir Con el público Maravilloso La música Que ustedes Interpretan Y que ha sido En esta ocasión Desde viernes 24 de noviembre En viernes de Bohemia Una música excelente Música variada Como dijo Mi amigo Vale Versátil La música versátil Y eso es Lo bonito Que haya Diferentes géneros Musicales Para que la gente Pues te piden Una pieza A lo mejor Te piden una salsa O te piden un bolero O te piden una ranchera O te piden un zapateado Como decimos Un gusto O te piden A lo mejor Hasta un rock ¿No? Un rock Y también Necesitamos Tener un repertorio Amplio Para que De esta manera Podamos compraser A nuestro público Pues Yo quiero agradecerles A manera O de manera Muy particular Martín Por el favor De haber aceptado Esta invitación Que por cierto Hoy teníamos Algunos días Con esta programación Y que bueno Que finalmente La pudimos concretar Valerio Maestra Brice Y gran amigo Martín Reitero una vez más Canal 28 Es su casa Nos esperamos muy pronto Cuando así lo expongan Ustedes Nos haría mucho gusto Otra vez Recibirlos aquí Y pues Ayudarles A que la gente Se entere Quien es El quinto elemento Excelente agrupación Les deseamos Los mejores Para bienes Y excelente suerte Antes de cerrar Señoras y señores Esta Esta misión Martín y el servidor Tenemos Lo tuvimos ahora Un amigo Que es desde Tehuantepec Martín Tehuantepec Oaxaca Estado de Oaxaca Que estuvo aquí En Tejupilco En una ocasión En que venía El grupo De esto Era una caravana Artística de Oaxaca De Oaxaca Pero venía La Galaguetza ¿No? Venía La Galaguetza El grupo Galaguetza Y un joven Un señor Un amigo nuestro Tecladista Excelente Tecladista Y además Una excelente Persona Una gran amistad Nos conocimos Pues De alguna manera Nos tratamos Alimentamos Aquella amistad Maravillosa Y poco después Supimos que Nuestro amigo Abel De nombre Abel Se enfermó Y ahí Le perdimos un poco La pista ¿Verdad Martín? Sí, así es más Ojalá A donde esté nuestro amigo Abel Desde aquí De Tejupilco Su Tejupilco Querido Porque ya le gustaba Mucho aquí La gente De Tejupilco Le deseamos Que esté muy bien Él conjuntamente Con su familia Así que saludos Amigo Abel Y también Vamos a anexar Unos saludos Más Que son En este momento Los enviamos Para Mi prima Erlinda Que vive allá En la colonia Vicente Herrero Para mis compañeros De Canal 28 Para nuestro amigo Y director De cámaras Alex Alex Jaramillo Jaramillo Arce Para mi compañero Y amigo Víctor Rodríguez Que él Vive en el Paraná Chico Y para mis compañeros Y compañeras Las compañeras Las secretarias La secretaria Es Aida Y quien conduce El noticiero De Canal 28 Es nuestra amiga Lupita Y quienes trabajan Allá en el campo Directamente En ocasiones Reparando daños Que se rompió Un cable Que faltó Alguna Otra Pues no sé Reparación En algún Televisor O en los cables Que Donde va la señal Para que En casa Vean Vean Canal 28 Estos jóvenes Siempre muy entusiastas Me refiero a mi amigo Mi amigo Noé Y a mi amigo Emanuel Que siempre los vemos Allá En las escaleras En los postes Donde están Todo el cableado Y pues Les deseamos Que Pues siga trabajando Intensamente Y que Mantengamos Este gran equipo De trabajo Así que Amigas y amigos Estamos ya por terminar Igual Finalizo Enviando saludos Para mi hijo Tao Y para la doctora Paloma ¿Algún agregado? Mi amigo Vale Bien pues Ya lo decíamos Hace rato Muchísimas gracias Nuevamente Por la invitación Gracias gente bonita Que en esta ocasión Se da la oportunidad De escucharnos De sintonizar Este bonito canal Canal regional De aquí De Tejopilco Canal 28 Estamos a sus órdenes Ya lo decía Mi compañero Martín Nos ajustamos A los presupuestos Dependiendo El evento Es la cantidad La cantidad Sobre todo De audio Que es la que Requerimos Entonces de ello Va a depender mucho El precio Pero ya lo dijo Mi compañero No es dinero Es el amor al arte Y en especial A este bonito género Que es la música Maestra Brice Pues nada más Vamos a agradecerle A usted maestro Por habernos invitado Y a toda la gente Que nos está observando Que nos escuchó Esta noche Muchísimas gracias Por la participación Que tuvimos A mis compañeros También Y bueno pues esto Es algo que lo hacemos Con muchísimo gusto Y nos agrada Nuestra música Inclusive cuando vamos A los eventos Luego la gente Nos dice Es que lo hacen Y se les nota Que lo hacen Con muchísimo gusto Pues es que es algo Que nos gusta Y pues lo hacemos Lo hacemos Con muchísimo cariño Para toda la gente Que bueno pues Que bueno que les esté gustando A nuestras personas Que nos están invitando A sus eventos Pues también este Queremos saludarles a ellos Y decirles que nuevamente Aquí estamos El quinto elemento Para todos ustedes Quisiera agregar Te hago más Maestra Brice Hablas de inspiración Del fondo del corazón En fin Pero también ustedes Son profesionales También hay que decirlo Son profesionales Músicos profesionales Y un agregado Más una aclaración Es que aquí En este estudio Como es pequeño Pues los grupos No traen todo el equipo Todo el equipo Todo el audio Traen solamente Una mínima parte Traen solamente Lo necesario Así que Ya en vivo Cuando haya alguna actuación Tenga la plena seguridad Que el equipo El audio Es mucho Más Grande Mucho más potente Y así que De esta manera Pues el grupo Se va a escuchar Mucho mejor Amigas y amigos ¿Algún agregado Martín? Pues De antemano Ya lo comentaba También mi Esposo Brice Pues Agradecerle mucho Maestro Octavio A nuestro Servidor también Que está detrás De las cámaras Alex Alex Agradecerles mucho Por el apoyo Que nos han estado brindando A los televidentes Les enviamos Un grato saludo Somos maestros Ya lo decíamos También A la niñez A la juventud A mis alumnos De la escuela De bellas artes A mis alumnos De la telesecundaria Del mango Cuentla Es muy importante Porque nosotros En mi caso Pues Y considero Que también Mis compañeros Los sensibiliza mucho Ser maestros La verdad Y En mi caso Pues yo estoy Trabajando un proyecto También de música De artísticas En flautas Guitarras Y algunas percusiones Porque mi idea Es Seguir transmitiendo La música Ahorita enfocado A la niñez Y a la juventud Muy bien Maestro Martín Pues Vale Brice Martín De todo corazón Muchísimas felicidades No descuiden Para nada Su grupo Aliméntenlo Muy bien Llévense muy bien Convivan Disfruten La música Que es excelente Es saludable Así que Seguimos Diciendo Y además Reafirmando Que en ustedes Hay mucho por venir Por venir del bueno Del bueno Yo creo que Así como van En este trayecto En este camino Van a llegar muy lejos Y que Dios Que Dios siempre Este con ustedes Gracias Martín Muchas gracias Por el favor De acompañarnos Y hacer ameno Este viernes De Bohemia 24 de noviembre De este año que se va 2017 Amigas y amigos nuestros Sin más que decir Queremos simplemente Agradecerles Por el favor De su compañía Y de su sintonía En Canal 28 Les deseamos De todo corazón Esta empresa Que pase una noche Excelente Y además Que tenga usted También Un excelente Fin de semana Y si Dios Nos lo permite Nos veremos Hasta el siguiente Programa De viernes De Bohemia Adiós Quinto elemento Gracias Feliz noche Que ya De tanto ir y venir Rodando El cuerpo Me dirá Que no Que pare Que ya está Cansado Un día Llegará Quizá Que tenga Que pagar Muy caro Por no saber Decir Que no Al ansia De llegar Más alto Seré Quien todo Lo dio Por triunfar Dejando Su vida Al pasar Echa A pedazos Seré Un sueño Que si se cumplió Un potro Al que nadie Tomó Solo Los años Un día Llegarán Te Te